El Petro, soberanía y revolución. Venezuela tiene las mayores reservas robadas de petróleo. 300 mil millones de barriles de crudo respaldan nuestra criptomoneda amparada en materias primas. El Petro blindará a Venezuela de los ataques del sistema financiero internacional, gracias a que el ecosistema económico al que pertenece garantiza la confianza, la integridad, transparencia, eficiencia y rapidez que ofrece la cadena de bloques. Con el Petro, arranca la revolución de las criptomonedas.